Baila como vos querés, la cumbia de lo marqué Música Voy recojo mi mochila y me voy patrocitando No te enojes negra mía y me voy pa' la parranda Yo quiero gozar, me voy a cumbión, me voy a emborrachar con un trago de ron Yo quiero gozar, me voy a cumbión, me voy a emborrachar con un trago de ron Música Yo voy a gozar, me voy a cumbión, me voy a emborrachar con un trago de ron Yo quiero gozar, me voy a cumbión, me voy a emborrachar con un trago de ron Música